¿Por qué será ya la febrada? ¿Ya está grabando esta febrada? ¿Oye? Sí, pues, aquí estamos invitando para que se venga a la tinta el sábado. Va a estar bien, bueno, se va por ahí un fregón la cosa, ¿me? Para que se vengan, ¿eh? Órale, pues, ya saben, ya están invitados. Ahí nos vemos. Órale, sobre slide. Ya le quedó. ¿Qué? ¡Oh, le soltó el dedo! ¡Oh, ya tengo que soltarlo! Le voy a soltar el dedo, ¿eh? Ok, bye.